Gracias, David. Voy a hablar en español. Gracias, Celiana, por el borrador de un informe que viene a sumarse a otros con los que por fin estamos reflexionando sobre los instrumentos. Una de las quejas que yo he expresado al principio de la legislatura es que saltamos de crisis en crisis con poco tiempo para reflexionar sobre los instrumentos y ahora, sin embargo, tu informe, el informe de Cañas sobre diplomacia parlamentaria, el informe de Urmas Paez sobre diplomacia, otras ideas que yo he puesto, vienen a reflexionar sobre los instrumentos. Yo creo que es un momento adecuado que, aunque sea al final de la legislatura, esta reflexión sobre los instrumentos quede hecha para el futuro. Creo que queda una muy importante y que no asumimos en esta condición, David, es el tema de la financiación del servicio exterior, que tiene un enorme déficit y que tiene que estar negociando cada mes o cada dos meses con la comisión, porque nos llenamos la boca de decir que Europa tiene que ser un actor global, pero nuestro instrumento de política exterior no tiene financiación suficiente y depende para su financiación de la voluntad de otra institución y es un problema que hay que resolver. A ver, el asunto de la diplomacia preventiva no tiene unos límites demasiado definidos, pero yo creo que tal y como lo ha abordado Celiana, la reflexión del conjunto del Parlamento va a ser muy útil. Una primera reflexión, la propia Unión Europea, con toda su complejidad y su larga historia, no deja de ser un ejercicio de diplomacia preventiva. Creamos esto no para medir las manzanas, sino para que no hubiera guerras en Europa. Es decir, todo esto enorme que hemos hecho, que se ha convertido en otra cosa muy distinta, se hizo como un ejercicio de diplomacia preventiva. Y no es solo la diplomacia preventiva un asunto de valores, no, no, es de intereses. No pensemos que la diplomacia preventiva es algo lejano a la real política y que se basa solamente en la buena voluntad. Esto es real política pura. Lo que hace falta es mayor coordinación entre todos los instrumentos de la política exterior, el SEAE, las delegaciones, la Comisión, los Estados miembros, el propio Parlamento. Hemos pasado una semana después del conflicto y del ataque de Jamás en el que la imagen de la diplomacia europea no ha quedado muy bien. Bueno, asumamos que hay que resolver muchas cosas y una de ellas, desde luego, es la coordinación de todos los esfuerzos. Y creo que Seliana hace lo adecuado al hablar de los errores y aciertos del pasado. Me parece excelente y quiero resaltarlo, porque yo he trabajado muchos años ahí, la cooperación con Oste. Oste tiene un enorme disco duro de diplomacia preventiva. Y seguramente nosotros, siendo más nuevos en el mundo internacional, algo podremos aprender de Oste. Y me parece muy bien también su reflexión sobre nuevas amenazas, que tienen que ver con el clima, con la alimentación, que no estaban tradicionalmente en el objetivo de la diplomacia parlamentaria, y su insistencia, la insistencia del borrador de Seliana, en la necesidad de adaptarse al contexto. En el nombramiento, en las políticas, en todo lo que tiene que aproximarse a un conflicto, hay que adaptarse y no pensar que una solo, digamos, un sistema general de herramientas no tiene. Y termino, David. Los conflictos congelados no se resuelven sencillamente manteniendo los congelados. Es una historia en la que estamos todos los días creyendo. Los conflictos congelados y el arrastrar reuniones diplomáticas en Kiev, en Ginebra, durante años, no resuelven nada. Y al final, una chispa provoca la reactivación del conflicto, como ha pasado en Nagorno. Por tanto, los conflictos congelados deben ser un objetivo esencial de la política de diplomacia preventiva de la Unión Europea. Muchas gracias, Eliana. Y encantado de tener la oportunidad de trabajar contigo nuevamente. Gracias. Gracias.